Mucho gusto, reciban un saludo de nuestro pueblo natal, Munitepec Rinconcito de nuestra querida patria mexicana En esta ocasión nos acompaña el mariachi México de Pepe Villa Precisamente para celebrar este 75 aniversario ¡Y al nombre de Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Va a ver un grito de júbilo, pero bien fuerte! ¡Aleluya! ¡Pero ahora uno a la mexicana, pero bien fuerte! ¡Aleluya!